Con fenómenos naturales más severos, deficiencias en la infraestructura de la red eléctrica y el creciente riesgo de ciberterrorismo, los apagones se han vuelto parte de nuestra vida. Esto puede ser estresante porque dependemos de la energía más que nunca. Cuando la energía se corta, lo perdemos todo. Ni siquiera podemos cargar nuestros teléfonos móviles. Hoy más que nunca, necesitas un generador automático de emergencia para el hogar, Generac. Con Generac, olvídate de los apagones incluso si no estás en casa. Con la app MobileLink de Generac, puedes monitorear tu generador cuando quieras. Controla la energía y controla tu vida con Generac.